El 6 de octubre, sin embargo, tomó decisiones que no fueron compartidas, entre otras muchas, por usted. No, ni usted. Esto es el 6 de octubre. Se habla mucho, se habla mucho del 6 de octubre, por lo cual el 6 de octubre dio pie al 19 de julio. El 6 de octubre dio el 19 de julio. Yo creo que los responsables son socialistas, todo el mundo lo sabe, en su actitud, pero hay una responsabilidad grave también, la de Cataluña. No digamos de presidente de compaix, porque digamos de Cataluña que era presidente en definitiva. La Cataluña en estos momentos pasó lo que está pasando un poco ahora, ¿no? Las guerras se dividió en la opinión catalana, entre aquellos que creían, de hecho, que teníamos un parlamento, un gobierno, en fin, que estamos ligados con la república, no podía haber, no el 6 de octubre, no podía haber una política contraria al gobierno. Entonces, otra tendencia, que es la que prevaleció, era que creía que la república se iba a desaparecer, en fin, que las derechas se había perdido en la república, que había que defenderla, que daría el golpe de Estado antes de que pasara esto, ¿no? Y desgraciadamente esta tendencia influyó mucho a compaix. Aparte de otros problemas interiores de la izquierda, de su propia personalidad, que influyeron en esta decisión. Maciá había proclamado la república catalana, ¿no? A compaix, ser proclamado, ser elegido presidente de la generalidad, pues no fue fácil, por separatistas, los camones, la catalana, decían que compaix no podía ser porque no era catalanista. No obedecía el pensamiento nacional de Maciá, que no fue cierto, porque yo creo que fue muy leal en los principios de Maciá de que era entonces. Pero estas cosas que pasan, ¿no? Pues la gente le atacaba por este lado. Entonces hubo en todo un lado la influencia, digamos, de los que creían que debía hacerse la remunción contra el gobierno, y los otros que le tiraran de poco catalanista, ya sabe su frase, que una noche del 6 de octubre dijo, ahora no dirán que yo no soy catalanista, ¿no? Claro, esto fue lamentable, este doble factor débil de carácter quizá en estos momentos en relación a la política española, porque si hubiera hecho Maciá no hubiera habido el 6 de octubre. Maciá hubiera tomado teléfono, hubiera telefonado, alzaña, 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 no sé, hubiera dicho pasa esto, pasa aquello, de lo más allá, y quizá se hubiera evitado el 6 de octubre en Cataluña y también en España. Y compañeros, por el hecho de que le daban un matiz no muy catalanista. Por otra parte, la influencia, digamos, de los socialistas republicanos de Madrid, pues se inició el 6 de octubre. En definitiva, en Cataluña se repite ahora el mismo caso, ¿no? Usted ya sabe mi posición contra estas comisiones de Madrid que dicen que representan a la oposición y la mía que creo que estos señores son muy respetables todos y que quizá representen su posición, pero eso no tiene nada que ver con estos problemas. Y sería un grave error de Cataluña y el mío personalmente que hubiera aceptado este principio porque sería otro 6 de octubre en Cataluña, en Cataluña prefería. Nosotros solamente podemos pactar con el gobierno de España, que sea, que sea, nuestros propios ideales, que sean también. En este caso de compañeros, pues, Jalón fue condenado, las cosas de Cataluña fueron muy mal, y a pesar de que después de su liberación hasta el 16 de julio no pasó nada y Cataluña realmente, eso que dice el marxista de la paz, era exactamente así, pues, claro, pero teníamos marcada ya en el ámbito de la política española un actitud que plasmó con la superación del banco. ¿Hubo en esa época una discrepancia abierta también entre usted y compañeros? Muy fuerte. Muy fuerte. Incluso llegaron ustedes a no hablar. Yo, usted, la tarde, el 6 de octubre, pasó el siguiente, me voy a contar una cosa ahora, porque, me voy a contar una cosa. Yo tenía una amistad personal, amical de muchos años, con el general Batet, que entonces era el capitán general de Cataluña, ¿no? Y tres o cuatro días antes, tres días antes de la superación, yo cené con el general Batet. Y me dijo, yo, usted, a la de ellas, esto va a pasar mal. Yo soy un catalán, no soy un catalán, no soy un catalán, no soy un español republicano, no soy un real a la república. Si en Cataluña, pues pasa algo. Yo, esto, no lo aceptaré, ni ninguna venena, ¿no? Por lo tanto, le ruego que hable usted con compañeros y le diga que no se hagan ilusiones de ninguna manera, porque yo haré lo posible para evitar una reflexión, pero usted contra todo movimiento, que puede parecer, pues, una distinción del Estado de la República. Bueno, claro, le dije a usted, en el Batet, yo no hablo con compañeros, yo no tengo relaciones con compañeros, y por tanto, no le dije al general Batet, que me parecía que era una persona menos indicada, porque mis relaciones ya venían de hace tiempo, desde el momento que yo me separé de la izquierda, en fin, yo no acepté ningún cargo en el fin de compañeros, ¿no? Todos mis amigos, los puerministros, los consejeros, en fin, pero yo no, yo me quedé un poco como fan tirador, fan tirador, que suelo como se llama en castellano, fan tirador, ¿no? Y mis relaciones casi eran nulas. Entonces, en el gobierno había consejeros, amigos míos, entre este, este, Luis y Vallesca, este sí que le dije, me conversación con Batet, que no hizo ningún caso, naturalmente, porque todos los amigos del gobierno, empezando por todos, el presidente Compañez, estaban convencidos de muy buena fe, que en Asturias, pues, pasaría algo importante, que los socialistas en materia republicana, si no te imaginas, poder influirían a cambiar la política, yo no lo quería de ninguna manera. Pero hice el recado, le dije a Luis, que no contaran con el plástico de Capitán de la Cataluña. Pero las cosas, además, en aquel momento, he dicho antes que era tres o cuatro días antes del 6 de octubre, pero francamente, en el fondo, en el fondo, no creía que el presidente Compañez de la Calidad hiciera el acto cristo, ¿no? Me quedé aquí, pero el día, la víspera del 6 de octubre, después de una larga conversación con algunos consejeros de la Calidad, me decidí ir a la comprensión, a pesar de que nuestras relaciones eran muy frías y muy no desagradables, pero casi no nos saludaban, ¿no? Y acompañado de un amigo mío, diputado, el señor Juan Casané, le fuimos los dos, ha tenido 300 compañeros que no estamos de acuerdo. Naturalmente, me recibió muy mal, porque en aquel entonces tuvimos que esperar y salían de su despacho la gente de los escamotes, sabes que la gente de esta Calidad muy entusiasmada pensando que los de Encaz, y un gran amigo mío de Encaz, y un gran amigo mío que quisiera hablar, pero muy débil de carácter, ¿no? Que llegaría un momento que Madrid daría muy caso de sus acciones y que el 6 de octubre estaba ganado, ¿no? Esto estaba a las 6 de la tarde, ¿no? Las 6 de la tarde, como he dicho antes, me parece, compadre, no lo recibió, pero casi mal, ¿no? Consideraba que nosotros éramos aprendizas de la política, que, en fin, que la gran política era la política que representaban aquellos documentos, caballero, o estero, o emparece, y tal y cual, no hizo ningún caso. Pero, claro, vino la proclamación del 6 de octubre a todo este entusiasmo, de esta cosa que usted sabe, que no asiste en la actualidad en ningún momento en esta actitud, en esta decisión de echar a la calle a la gente las fuerzas del orden público, que eran del Estado, cada uno en orden público solamente tenía la ejecución de la legislación. Es decir, el Estado podía, como hizo después, retirarnos del orden público. Por ejemplo, unas fuerzas a creación de 50 mozos de escuadro que dependían del Estado, por tanto, mandarla a la fuerza pública para ir citarla, ir contra la República, ya era una cosa disparatada, una cosa incomplensible, ¿no? Y empezaba ya la cosa del 6 de octubre, la proclamación, yo no estaba, pero, claro, yo era diputado del Parlamento catalán, había sido consejero de la Generalitat, como usted sabe, ¿no? Y una posición muy difícil, la mía. Primero, la gente entusiasmada, la gente creyendo que era el gran acto de Cataluña, de la República Catalana, de la Federación, de todas esas cosas que yo no he creído ni creo, ¿no? Era posición mía muy cómoda por no ir y por decir, yo ya he hecho esto, esto, nada, pero creí que no podía hacerlo, que mi deber de diputado era presentarme a presidente y compañía y a las 11 de la noche me fui al Palacio de la Generalitat, diciendo, no estoy de acuerdo, pero aquí estoy, a ver lo que pasa, ¿no? Yo pasó lo que se ha gustado muy bien, pues me detuvieron, las tropas, Bártir cumplió con su palabra diciendo que no toleraría, llegó la fuerza, el ejército en la Palacio de la Generalitat, detuvieron a Compán, yo estaba él con él, con él y con todos los diputados, me detuvieron, me procesaron y pasé toda la historia que pasaron todos desde el 6 de octubre en Cataluña, en toda España, ¿no? mis relaciones pues con compañías iban mal porque, claro, es limitable que uno pues lo recuerda, yo me acuerdo muy bien que en el legal, en el barco de Uruguay donde estaban detenidos, no pudo, no pudo contener a mis compañías y decirles, es un fracaso, cosa que se ha parado mucho, ¿no? Claro, está, esto del 6 de octubre pues ha resultado pues una victoria y como se ganaron las elecciones parece ser que el hecho de perder es la victoria para haber ganado después de las elecciones de la República Popular que yo no me presenté y desde aquí ya las relaciones tienen muy fin con los compañías pero después de todo acabo de decirle pues no podíamos evitar él de que yo hubiese un hombre que había dicho horas antes que no estaba de acuerdo se lo había dicho que había mantenido en una posición siempre contraria a esto y él no podía evitar de pensar que yo le había que se veía un poco este 6 de octubre, ¿no? Y por eso hasta el 19 de julio no tuve ninguna razón con este compañía no lo vi jamás no le hablé y casi no nos saludamos, ¿no? Ahora bien si quiere usted que hace esto ¿Quiere el 19 de julio? Sí, ahora bien el 19 de julio yo me encontraba en Madrid el 18 es decir el 17 yo fui a Madrid por mis negocios y estuve pues unos días allá yo iba a llegar al ministro de trabajo, ¿no? Y yo fui a Madrid por mis cosas personales, ¿no? Pero claro yo conocía a todo el mundo, ¿no? Y aprovechaba para hablar con los ministros en fin con la gente que más o menos estaba que más o menos tenía relación en aquel en aquel entonces me acuerdo muy bien que el 17 de julio fue el último reunión del gobierno ¿no? El gobierno aquel de entonces ¿no? De las vísperas de la subgracción de Franco ¿no? Si mis fechas no son muy precisas les ruego que lo verifique pero me parece que fue así y el 17 ya la cosa de Marruecos ya iba mal ¿no? Y Luis Vallesca me telefonó en el hotel y me dijo mira esta noche vamos a la final juntos al consejo de ministros y quiero hablar de las cosas que pasan que la convención antes era ministro del trabajo y se me con Luis Vallesca se me con Luis Vallesca que me dio cuenta en fin hablamos del consejo que eso iba mal iba muy mal Luis Vallesca era muy pesimista en el que entonces nadie sabía lo que había Franco Marruecos la gente ya había pasado la lacha en fin ya se veía claramente que la subrelación triunfaría pero Luis ¿pero se pensaba entonces en que Franco era realmente un hombre que estaba dispuesto a hacer ya algo contra la república? Yo creo que había este tío voy a contar después de usted Luis Franco estaba un poco aislado esto no se veía exactamente usted sabe el terrible el grave error gravísimo error de Casares cuando Franco escribió la carta Casares con la que la carta tenía que decir a Franco que viniera a Madrid o fusilaba o le daba no poder por si le daba la misión de evitar la guerra ya sabe usted que Casares se rió y no hizo nada metió la carta en un cajón con desprecio ya pasó lo mismo con Godé cuando él estuvo hizo cuestiones para la hazaña que no recibieron porque yo creo que en el ejército español había gente pues que quería hacer lo que hizo pero otra gente que por patriotismo por lo que sea creía que debía evitarse y es claro parece una cosa ahora monstruosa que diga esto que Franco quería evitarlo no sé si quería evitarlo o no porque sabe en relación a esta carta pues que se dice que fue digamos un truco que Franco mandó la carta para adormecer el gobierno presentándose como el hombre que había revelado otros dicen lo contrario que era buena fe no lo sé esto solamente lo sabe el propio Franco que no puede decirlo y no lo ha dicho me parece lo menos yo que yo sepa pero en definitiva Casales tuvo una terrible responsabilidad yo creo que Casales ha sido el hombre más más funeste bueno sabe mal por María Casales no quisiera que usted en esta palabra funesto lo dijera por escrito pero sinceramente porque le voy a explicar yo conocía muy a Casales porque en el tiempo que fui consejero de la Nación pues las relaciones siempre fueron muy cordiales muy cordiales y fue él quien propuso al Consejo de Ministros de pasar el orden público en Cataluña antes del estatuto pero a condición que lo tuviera yo esto es decir le diría la confianza y la amistad que había entre nosotros dos y claro en esta noche después de cenar me fui al ministerio como muy fuimos al ministerio de la Nación de su labor cuando yo llegué llegué allí dije estos tan locos esta gente allí el ministro de Gobernación y el señor amigo señor Móvez otro catalán acompañado de los otros funcionarios y yo nada estos se han insulado en Marruecos nosotros vamos a aplastar no tiene ninguna importancia la gente se creía que una especie de 10 de agosto como de San Julio y me acuerdo muy bien que salí del ministerio de la Nación muy apelado ¿no? diciendo esta gente es tan loca que esta gente no se dan cuenta que esto es un desastre la guerra civil la misma cosa sucedía con el niño que era muy pesimista y al salir del gobernación el niño me dijo mire vamos a hacer una cosa vamos a ver a Casares vamos que entonces el ministerio de la guerra represente como usted sabe y fuimos a la castellana fuimos a ver a Casares eran las 12 de la noche y el señor recibió con su cordialidad el hombre muy cordial Casares mi amigo tal y cual y cual bueno ¿qué pasa? aquí no pasará nada en fin una cosa muy que me quedé muy muy alarmado con esta me parece incociencia y muy asustado estoy muy charlando largo rato bastante rato vino Gloria que es su mujer y María Casares que entonces debía tener 12-14 años me acuerdo muy bien tomamos unas copas plena euforia pero esta euforia se acabó en un momento después de que se llamó Gloria y María que Casares me dijo lo siguiente me ilustré el otro día vino a ver un catalán muy asustado un catalán asustado si, si muy asustado ya le contaré usted pues otro día unos ocho días vino a verme al general Baté hombre si ya me dijo le voy a contar lo que pasó vino al general Baté que era capitán general de Burgos que tenía sus órdenes moda y tenía sus órdenes toda la gente del movimiento importante como se ha visto después y moda el general Baté fue a ver a Casares y Casares me cuenta que a Mor que a Baté le dijo y usted aquello va a acabar mal y usted en Navarra todo aquello y en Castilla todo esto está muy mal mi propio jefe de Estado Mayor yo creo está en el compromiso yo pido autorización para detener de tener a Mola y esto es algo fantástico cuando lo recuerdo es un momento algo increíble Baté me dijo Casares me dijo yo le contesté a Baté va a irse usted tranquilamente a Burgos que aquí no pasa nada Baté se marchó pasó lo que pasó lo fusilaron y Casares murió tranquilamente en París bueno pues yo le contesté a la